Murió el doctor Ponceca, pero no murió su hermana La que traían en la lista, no lograron acabarla Le dieron 15 balazos, la nena logró salvarla La chocha le habló a la nena, le dijo donde cenaban Cuando la nena llegó, ya la encontró balaseada Logró salvarle la vida, hoy trabajan asociadas De Jalisco a Culiacán, de Culiacán a Tijuana Transportan chiva y coca y de pilón marihuana Se la cambian a los gringos por puros cueros de rama La chocha trae R15, la nena cuerno de chivo Todo aquel que se atraviesa, no despedazan a tiros La droga nunca se pierde, siempre llega a su destino Una vez las detuvieron al salir de Culiacán En el mero malecón, las rodeó la judicial Y van cargadas de droga, que llevaban a entregar La nena dice a la chocha, esto ya lo presentía Pero a mi cuerno le encanta quebrarse a los policías Y la chocha le contesta, pues mi R15 me guía Abrieron fuego de pronto, la ley no se lo esperaba Cayendo todos al suelo, con la cara destrozada Nunca se quieran poner, con Sansón a las patadas Música 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 Música